Muy buenas tardes a todos, Shabbat Shalom. No te avergüences de tu historia. Todos, todos tenemos una historia, pero realmente si no cometemos errores, entonces ¿cómo vamos a aprender? ¿Cómo un niño puede aprender a caminar si realmente no tropieza? Pero él aún se sigue hacia adelante. La persona que te juzga por tus errores es una persona que necesita mucho amor. Una persona que todavía no ha encontrado realmente el amor del Cador Surujú en su vida y está en ese camino. Claro, para muchas personas es un poco difícil, pero hay que saber entenderlas. Pero realmente no te avergüences por tu historia. Al contrario, la historia es lo que hace que otras personas puedan ver cómo pueden salir hacia adelante, cómo pueden encontrar el camino y la puerta que los va a ayudar a vencer todos los desafíos de su vida. La historia es lo que realmente nos lleva hacia adelante. Y no, ¿verdad? Cuando miramos hacia atrás y miramos todas las cosas maravillosas que Dios hace en nuestra vida, realmente podemos ver grandes cosas, grandes milagros en nuestras vidas. Y podemos decir gracias a Hashem, gracias a cada Dios, gracias a bendito sea, gracias a Amo del Universo, gracias a Todo Poderoso. ¿Por qué? Porque te acordaste de mí y siempre te acuerdas de mí. Y me enseñaste una buena enseñanza a salir de mi propio yo, que tenga esa alimentación. Shalom, Shalom, Shalom. Shalom, Shalom.